Adelante, senador. Una pregunta, una pregunta a la oradora. ¿Acepta la pregunta a la oradora? ¿Se puede, presidente? Sí, claro. Adelante, sí, acepta la oradora. Con todo respeto, hablaba de su señor padre, que merece todo el respeto. Él fue gobernador de mi estado de Guerrero, José Francisco Ruiz Macié, un joven, innovador, reformista, inteligente. Y cuando lo asesinaron, yo era senador de la República, y lo asesinaron a él y también a su hermano, a Mario Ruiz Macié. Y echaron a huir a toda la familia del estado de Guerrero. Y usted recuerda esos tiempos que fueron tan difíciles y tan complicados. Y yo en la tribuna decía que a José Francisco Ruiz Macié no lo asesinaron cualquier persona de la calle, como todos vimos en la televisión y las noticias, sino que fue algo, una especie de crimen de estado. A él, lo sostengo, lo mandó a asesinar Carlos Salinas de Gortari. Yo lo dije en el Senado, lo dije en la tribuna y lo sostengo. Y lo entiendo cuando hablo usted, es encrucijada. Y a mí me parece que esos hechos que han quedado impunes. ¿Quién mató a Colosio? También Carlos Salinas de Gortari. Todos recordamos aquel discurso en el Monumento a la Revolución, un discurso tan hermoso y tan puntual de Luis Donaldo Colosio, pero fue asesinado y no nada más por el señor Aburto, sino que lo asesinaron en medio de un gran aparato de Estado Mayor presidencial en Lomas Taurinas. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿usted quiere que esto continúe? ¿Usted quiere que esto siga? ¿O quiere que acabemos con esa contaminación de cuerpos policíacos que están en la corrupción y que lo que queremos es que la patria se salve? Imagínese lo grave que sería que por un voto o dos votos esto no pasara. Yo sé lo que usted está diciendo y su contradicción, pero en este momento es necesario que la Guardia Nacional continúe y que el Ejército y la Marina anden en las calles haciendo tareas de seguridad pública, porque es el momento y la patria está en esa encrucijada también. Por lo tanto, yo la invito, Paisana de Guerrero, a que pueda reflexionar su voto a favor. Muchas gracias por su atención. Adelante, senadora, para dar respuesta. Muchas gracias, presidente, senador Salgado Macedonio. Le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento. Respecto de su pregunta, nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad. Justamente eso es lo que la oposición ha estado tratando de evitar en estos años. ¿Qué queremos? Policías, civiles, fuertes, capacitadas, bien pagadas, que puedan hacer su labor, la que les toca. Y qué queremos, fuerzas armadas, que hagan sus labores constitucionales y no estén haciendo labores que no deben hacer para las cuales no están capacitadas y que además las vulnera frente al crimen organizado, frente a la ley y frente a la ciudadanía. Por eso dije en mi intervención, senador Salgado, que este debate no era sobre la seguridad, este debate es sobre si queremos o no cumplir un capricho de prorrogar sin justificación una presencia militar, que por cierto, existe de aquí a 2024, ahí van a estar las Fuerzas Armadas cumpliéndole a la República, ayudando a las policías locales en su tarea. Pero lo que no hemos visto es la voluntad del gobierno de fortalecer a las policías para que poco a poco los militares puedan regresar a sus funciones constitucionales. Eso es lo que hemos visto. Yo no estoy en una encrucijada de si voto a favor o en contra, no tengo ninguna duda. La encrucijada es precisamente si me atrevo a con valentía ejercer un voto que refleje mis convicciones y sí, sí me atrevo. Voto en contra de este dictamen que va a perpetuar una simulación, porque aunque sea mejor que el que vimos la semana pasada, lo que no contiene porque no lo puede contener es la voluntad política del gobierno de que va a cumplir con los compromisos que hizo con nosotros en 2019. Eso es lo que no contiene y por eso no voy a votar a favor.